Es una experiencia de venta directa de productos de los productores locales del periurbano de Bahía Blanca. Muchos agricultores que son la agricultura familiar traen sus productos porque si lo vas a vender al mercado te lo paga un puestero y te paga mucho menos. Hay zapallo, batata, todo producción local. Acelga, armolacha. Y bueno, yo traje zanahoria y huevo por ahora. La primera ventaja es que el productor recibe el precio completo de su producción. La segunda es que son productos totalmente frescos. Son muy frescas y lindas. Hace más de un año que compro la bolsa. Estamos en un proyecto que se llama Bolsa de la Agricultura Familiar. Incluimos en esta experiencia productores hortícolas, productores de huevos, elaboradores de dulce, algunos apicultores. Y lo que logramos hacer es confluir en este proyecto todas esas producciones, esos grupos de productores que están acompañados desde el INTA, desde la agencia Bahía Blanca, en este espacio que es una nueva experiencia de comercialización directa de los consumidores. Y bueno, adentro de la bolsa hay un montón de verduras de estación. Una diversidad enorme porque hoy la verdad que hay una cantidad interesante. No las conté las especies, pero hay muchas. Hay zapallo, batata, todo producción local. Acelga, ¿qué más hay? No, chicorio no, remolacha, brócoli, no sé, puerro. Bueno, en la bolsa va media docena de huevos por ahora y las personas pueden elegir como opcionales algunas conservas y otras verduras que hay en poca cantidad, también de los productores. También pueden elegir el pescado. Y bueno, eso lo seleccionan como opcional. No va en todas las bolsas, digamos. Yo me llamo Graciela y bueno, yo traje zanahoria y huevos por ahora, porque ya finalizamos nosotros un ciclo en una chacrita y bueno, ahora empezaremos en otra. Así que, pero producimos de todo un poco. Batata, papa, zapallo, choclo, cherry, tomate, berenjena, tuvimos un montón. Bueno, arrancamos con seis gallinas primero y no había feria, no había nada. Así que la verdad que con esto cambió bastante, porque ahora hacemos una diferencia y ya tenemos como 35 gallinas. Aparte que nos dan la bolsita para sembrar, digamos, choclo o cualquier cosa. Y eso es bueno para el consumo de nosotros. O sea que sí, la verdad que sirve, está bueno esa parte. Nosotros somos productoras de huevos, trajimos huevos y también tengo, hago quinta también, pero poquito. Pero más es todas las gallinas, los huevos. Y desde el 2012, nos dieron las gallinitas para criar, así que de ahí venimos. Pero no vendiendo, era para consumo nuestro primero. Así que después de a poquito fue saliendo. Sí, a nosotros nos sirve un montón, porque no tenemos otro. Yo no tengo, soy ama de casa y tengo, lo único que tengo es la producción de los huevos. Así que atiendo, soy ama de casa y atiendo toda mi casa y mis gallinas. La operatoria de la Bolsa de Agricultura Familiar es que funciona en una preventa. Se venden las bolsas una vez por mes, vía un formulario por WhatsApp o por las redes sociales. La gente lo encarga y luego preparamos esa cantidad que fue prevendida de bolsas en una fecha definida. Los grupos con los que estamos trabajando, previamente ya saben qué cantidad de productos tiene que traer cada uno de los productores. Y lo que hacemos es confluir en este día en un salón y ahí juntamos toda la mercadería. Y entre los productores, los técnicos de las organizaciones y voluntarios, armamos las bolsas. Hacemos el fraccionamiento y el armado de las bolsas, esperando a que en una determinada hora vengan los consumidores a retirar lo que ya compraron previamente. Cuénteme, ¿hace cuánto que está comprando la bolsa? Que hará dos meses, tres, porque son cinco veces que vengo yo. ¿Cómo se enteró de la existencia? Por el Facebook. Sí, sí, apareció la página y me anoté. ¿Cuáles son las verduras que más le gustan? No, todas, todas porque son muy frescas y lindas. Hace más de un año que compro la bolsa, sí. ¿Cómo te enteraste de la existencia de la bolsa? Porque conozco a uno de los chicos que está en el proyecto. Entonces, la primera ventaja es que el productor recibe el precio completo de su producción. La segunda es que son productos totalmente frescos. Entonces, desde el punto de vista de los consumidores, están recibiendo hoy un producto que fue cosechado ayer a última hora del día. Entonces, la frescura, la calidad y el tiempo de durabilidad de ese producto es mucho mayor. Y segundo, que son productos que todos se fueron produciendo a nivel local y que la distancia de traslado de esos productos ha sido mínima. Por eso puede ver que muchos de mis paisanos, también traen muchos de los agricultores que son de la agricultura familiar, traen sus productos porque si lo vas a vender al mercado, te lo paga un puestero y te paga mucho menos. O sea, un ejemplo, si vos llevas una jabra de lechuga al mercado, te pagan 100, 120 pesos. Y acá, vos ahí sale 40 pesos el kilo, una jabra te sale como a 200 pesos. Entonces, vos en menor cantidad y vos ahí estás ganando, te conviene más. Entonces, aparte, si querés vender al mercado, tenés que tener cantidad. Por dos, tres, ahorita no te compras. Entonces, acá sí, acá lo gracias a Pablo y a Damián, que va contactando a los quinteros. Si tenés 10 kilos, si tenés 6 kilos, te lo traen y lo venden igual. No, la verdad para nosotros es buenísimo porque es una venta directa y todos los productores venimos a vender. Para nosotros, un beneficio bárbaro para nosotros. Estamos súper contentos, todos los productores. Así que, bien porque se trabaja en conjunto, en equipo, todos trabajamos. Así que, vendemos y la gente está muy contenta. Gracias a Dios, está muy contenta. Bueno, nosotros producimos huevos, huevos de granja. El grupo nuestro se llama Run Tutani. En quechua significa huevos sanos. El tema del bonzón fue una gran ayuda porque nosotros antes lo vendíamos casa por casa, como decían, en el barrio. Ahora no, en el bolzón la mayoría viene para acá y lo que va excedente se vende en las casas. Yo, este es mi segundo año, pero mi mamá ya venía en lo anterior, que ya arrancó en el 2012. Y bueno, yo soy Silvia Nici, es del programa Pro Huerta. Tenemos un emprendimiento y se llama Mora Frick, que son mermeladas artesanales. En este espacio, muy buena. Así que no, no, se vende. Sale, sale, tiene comercialización. ¿Hace cuánto que estás con las moras, Silvia? De las moras hace rato, pero comercializando y saliendo a la venta, tres años. Pero mucho antes empezamos. Las instituciones que participan, digamos, de INTA, somos los programas Cambio Rural y Pro Huerta, con los grupos que acompañamos. Son todos productores de acá, de la región, del periurbano. Y después participa Cáritas Arquidio Cezana, FM de la calle y el Centro de Formación Laboral 401, con el anexo penal, que son los que preparan todas las bolsas de friselina. La participación de Cáritas en el área Ecosol, que ellas están acompañando a los distintos productores. Y es los que estamos en la logística, la logística de las bolsas, de la preparación de las bolsas, de venir a hacer esto, a ordenar todo. Esta experiencia no solamente es una experiencia de comercialización o intercambio de productos entre productores y consumidores, sino que lo que intenta es fortalecer un vínculo, primero entre los productores dentro de los grupos, después entre los distintos grupos de productores que conforman un gran sector de agricultura familiar periurbana de Bahía Blanca, todos grupos que están nucleados a través de distintos programas y que el INTA, como gran paraguas en esto, intenta potenciar todos estos mecanismos, que no solamente es la comercialización, sino que tiene que ver con el paso previo de la producción, el acondiciamiento de los criaderos y las quintas para la producción, y también la regularización y que los productores puedan contar con, adecuarse a las normativas de cada uno de los sectores. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!